Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Andando en las redes, nos encontramos con un grupo que dentro de la información que nos da, es algo así como entender nuestras raíces para comprender nuestro accionar actual. A ver si por esa onda voy con Quisqueya Libre. Por ahí voy, chico. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Chenda Medina y Jerry González, quienes son parte del grupo o colectivo Quisqueya Libre. Háblenme del concepto de este colectivo. No peleen, no peleen. Esto es quien sea. Quisqueya Libre es un colectivo de artistas, de organizadores, de escritores, intelectuales, todo dominicano, pero de diferentes comunidades dominicanas. Algunos son de aquí, de Santo Domingo, muchos son de Nueva York. También muchos están en la universidad, están por todos lados, en Providence, en Upstate New York, en Florida, se puede encontrar gente que son parte del movimiento de Quisqueya Libre. ¿De dónde nace esta idea de crear este colectivo? Bueno, eso te puedo decir Henry mejor, pero más que nada Quisqueya Libre busca crear conversación entre, sobre todo en los jóvenes, en la gente que viene haciéndole ruido a muchas cosas, y que andamos siempre buscando realmente quiénes somos, qué es lo que nos define, y con este espacio de conversación, crear acción, accionar de una manera. Entonces, cuando entendemos que la unión hace la fuerza, nos encontramos en esos espacios expresando nuestras realidades, pero buscando un motor y un mecanismo de hacer nuestra expresión una realidad, hacerle un hecho. Entonces, Henry, ¿cómo vamos? Sí, también se trata del concepto que muchos de los dominicanos que se fueron de la isla, ahora han tenido sus niños, como yo, yo nací allá en Nueva York. ¿Y tu madre y tu padre son dominicanos? Sí, mi mamá de Jarabacoa y mi papá de San Francisco de Macorís. Y cuando yo vine para acá en los veranos, y siempre pasaba los veranos aquí en San Francisco, tal vez en Santiago, y no vi mucho de la ciudad de Santo Domingo, en verdad, y no conocía mucho, muchos... Estaba un poquito limitada tu experiencia cuando venías aquí en las vacaciones. Exacto, exacto. Y no conocía a mucha gente de mi edad que estaban interesados en las mismas cosas, que eran artistas, que estaban pensando sobre qué es ser dominicano, y ahora mismo en Estados Unidos tenemos como otras frases que también están involucradas con este tema, como afro-latino, afro-caribeño, afro-descendiente, y todas estas frases están como en el ambiente, en la onda de ser latino, de ser dominicano, y uno tiene que empezar a pensar sobre de dónde vinieron estos conceptos, qué significan y qué nos quieren decir sobre quién nosotros somos. Eso, Quisqueya Libre no es exactamente un movimiento de raíces, pero es un movimiento de entender de dónde vino el concepto de nuestras raíces. Pero mira, resulta bastante interesante el hecho de que tú haber nacido en Estados Unidos y solamente venir a Dominicana de vacaciones, sientas esa necesidad de que nosotros como dominicanos sintamos esa... O sea, sepamos de dónde vienen nuestras raíces, algo bastante interesante y peculiar en tu caso. La conexión para mí con este país siempre era algo muy grande, porque sí, yo pasaba solo dos meses, tres meses al año aquí, pero también cada vez que alguien de la familia llegaba a Nueva York, ellos se quedaban con nosotros. Entonces, mi mamá, toda la semana estaba mandando dinero para acá. La tarjeta con mangú y plátano que uno compraba por dos dólares para ser llamada para acá, también era algo que era normalmente siempre algo de mi vida. Y yo creo que ya la comunidad dominicana es algo internacional. No se puede decir que ser dominicano es solo la gente que vive en esta isla, porque hay dominicanos que se encuentran en España, en Italia. Estamos esparcidos por el mundo entero. En Rhode Island, Rhode Island es el único estado en Estados Unidos a donde dominicanos son la mayoría de latinos en ese estado. Ok. Y claro que estamos en Miami también, todo el mundo sabe eso. So, para mí como entender por qué se fueron de la isla, por qué estamos llegando a las posiciones que estamos ahora en Estados Unidos. Se necesita estar en conversación con la gente y la familia y la comunidad que todavía está aquí. No, sobre todo, por ejemplo, el hecho de nosotros que nos encontramos con Henry, yo que soy totalmente local y vivo aquí en el país. Y que tiene otras realidades. Tengo otra realidad y mi realidad dentro de esos dominicanos que viven en Estados Unidos era muy distinta y quizá alejada de la verdadera realidad, porque nosotros siempre tenemos una idea de lo que es el Dominican York, como nosotros le llamamos. Tenemos una idea de que el tipo está en la cosa, de que, no sé, que son cosas las que se promueven, que van un poco alejadas de lo que mi realidad era si el arte, que si esto. Y no lo creía posible. O sea, también la realidad es que uno está a nivel de un clip para darse cuenta de eso, pero uno se ha casado con ciertas cosas que no han dicho durante mucho tiempo. Y toparnos con Henry y su iniciativa y su preocupación respondía a muchas preguntas que yo tenía también. Porque es como lo que nosotros vemos aquí es que somos hermanos y juntos podemos lograr muchas cosas. Porque ellos nos empoderan de una manera tal, porque nosotros tendemos a ver el día a día como algo muy normal. Claro, y parte ya de nuestra cotidianidad. Sí, como bueno, sí, el dominicano habla duro, el dominicano esto, así ya. Y nosotros estamos como un poco hastiados de lo que nosotros mismos somos y no nos celebramos y no abrazamos eso que somos. Más bien intentamos ser otro tipo de cosas. Queremos un chisme americano, queremos un chisme español, un chisme argentino, un chisme esto. Pero ¿cuándo en realidad hemos abrazado nuestra identidad? ¿Y cuál es nuestra identidad? Al conocerlos a ellos, que normalmente tienden a ver lo que nosotros no vemos, el valor que realmente tenemos. Claro, sobre todo porque están afuera. Porque están afuera y porque el dominicano tiene un distintivo a cualquier parte del mundo que vaya, así sea a Puerto Rico que vaya, así sea, te menciono a Puerto Rico porque son caribeños, en una isla también tienen cosas muy similares como, o Cuba, lo que sea. El dominicano tiene algo que los imprime en un sello y nosotros queremos destacar eso y queremos valorizarlo y queremos ponerle nombre y decirle a la gente, a la gente cool, a la gente no cool, a todo el mundo, que nosotros con todos nuestros pros y contras somos muy duros. Y auténticos. Y auténticos. O sea, quien se le para a un dominicano, o sea, tiene que tener mucho pronto, tiene que tener mucha bacanería. Y yo dudo que haya gente más bacana que nosotros. Yo lo dudo también. Entonces, aplicar esa bacanería en qué? En accionar, en acción social, en acción política, en acción de hacer eso que nosotros soñamos, que nosotros estamos dándole click, que me gusta, que me gusta en Facebook, es momento de nosotros accionar. Y eso es lo que quiere Crea Quisqueya. Ok, nuestra plataforma es digital, pero más allá de lo digital, queremos accionar. Y qué mejor forma que a través del arte y a través de la expresión propia. ¿Cuál ha sido la receptividad, la aceptación, en un primer lugar, cuando creaste el colectivo en Estados Unidos y Chenda, ya cuando vino a nivel local, cuál también ha sido la aceptación del proyecto? Bueno, vamos a dejar en el aire la pregunta que le hice a Chenda, de cuál ha sido la receptividad que ha tenido Quisqueya Libre aquí en el país. Así que no se muevan de la caja verde. De vuelta en la caja verde, hablando de Quisqueya Libre, y ahora Chloe vino a acompañarnos en esta conversación, pero yo dejé una pregunta en el aire, Chenda, de cuál ha sido la receptividad y la aceptación que le han dado a los dominicanos a este proyecto, que explica, o mejor dicho, no explica, sino dice cómo somos y nos recuerda cómo somos, pero ¿cómo nosotros mismos vemos eso? ¿Cuál ha sido la aceptación? Realmente la aceptación ha sido buenísima, por ponerle un calificativo, porque entrar en números sería complicado, pero sí, porque existe en casi todos nosotros esa necesidad necesidad de desenredar junto con alguien realmente esa identidad, y aparte de desenredar eso también, aquí localmente en la isla siempre no hace falta iniciativa y propuesta de cosas que no sean nada más una fiesta y pasarla bien. Sí, queremos pasarla bien, pero también queremos sentirnos productivos y ser útiles. Y tanto como los organizadores, como la persona que se acerca ya a este espacio, a esos eventos creados, siente que está siendo parte de un movimiento como somos, porque dice, oye, tenemos una proyección hacia afuera, pero como también podemos empoderarnos de esto y sentirnos más seguros y andar por ahí en la calle como más feliz de, oye, ya celebro la bachata, qué buena bachata, o mi amigo que está haciendo una música experimental, le tengo un poco más de apertura, de aceptación, déjame ver qué es lo que hace. Incluso no lo comparta, estoy viendo que nos estamos perfilando, estamos creando un perfil y empoderando esa raíz. Así que ha sido buenísima. Yo quería comentarte cortito, antes de pasar a cualquier otra pregunta, que yo misma en ese momento que conocí a Henry y a la organización, que ya ellos estaban iniciando ese proceso con lo que fue nuestra cultura en enero, yo misma personalmente me encontraba en un momento de crisis en mi país, porque todo el mundo sabe muy bien cuáles son las situaciones políticas y sociales de aquí, y acababa de haber regresado de una ida. Yo dije, ya, ya sí que me voy, me largo, ya, punto. Pero andando allá afuera, entendí también que no hace sentido una lucha afuera para mí. O sea, sí puedo accionar, pero realmente donde yo necesito accionar es desde aquí. Desde la raíz. Desde la raíz. O hay cosas que todavía no me he llevado de aquí como para irme. Hay cosas que no he aportado quizá. Y encontrarme con el colectivo fue esa respuesta. O sea, ¿qué yo puedo hacer? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hablar contigo? ¿Crear conversación? ¿Ve el arte? Y tu preocupación en la mía va a ser que forme una estrategia para hacer algo. Por mínimo que sea, pero no estamos conformes con quedarnos sentados detrás de la computadora. Te lo aseguro. Este movimiento busca hacer realidad ese sueño virtual que todos nosotros tenemos. Arte, cultura, pero educación también. Donde ustedes hacen conversatorios o para hablar de la identidad. Háblame de esa selección de temas que ustedes buscan para crear estos conversatorios. Bueno, la última vez que nosotros vinimos en enero, el enfoque del retiro realmente era en nuestra cultura. Que fue un solo evento. Y como nosotros llevamos como 15 artistas de los Estados Unidos y también conocimos a muchos, muchísimos artistas de aquí. Ese evento estaba como muy, estaba, it was too many people. Había mucha gente ahí. Mucha gente. Y nosotros nos sorprendimos mucho desde la tanta gente que vinieron. ¿No esperaban ese tipo de reacción y aceptación en un principio? Fue más que 150 gente, yo creo que, y nosotros ni teníamos idea. ¿Qué numerito más o menos ustedes estaban pensando de que iban a ir a la actividad? 50 gente, 40 gente. ¿No se electrificó? Sí, pero no tanto así que estaba lleno la espirala donde nosotros lo hicimos. Entonces, esta vez planeamos alojar una selección de cinco eventos y así podríamos separar los artistas y también los medios de arte que hacen los artistas. Entonces, hicimos un micrófono abierto en un hostal que se llama Tierra Plana en la calle Hostos, en la zona colonial. Ellos son buenos amigos de Quisqueya Libre y los artistas de los Estados Unidos se quedaron ahí en Tierra Plana. Entonces, realizamos ese micrófono abierto como para crear un espacio donde los artistas y afuera podrían, pudieron... Compartir sus vivencias con los de aquí y viceversa. Sí, una introducción, así. Después de eso, alojamos un Freestyle Cypher Jam. A Cypher es lo que nosotros lo llamamos como un encuentro de rap music, de hip hop music, donde la gente se paren en un círculo y todos tiran su poema, todos tiran su rap, Freestyle Open Cypher, que significa que todo el mundo se puede meter si quiere. Claro, hay varios MC ahí, yo me imagino que hay muy buenos MC. Y dice ese hip hop que hay mucho, hay mucho en la zona y en la república. Después de eso, el domingo fue uno de nuestros eventos que fue como el más grande, podemos decir, porque lo promocionamos mucho y fue en la aldea, en la eco aldea, en la vega. Entonces fue la fiesta del chivo, a donde nosotros, Chende y yo, fuimos a comprar chivo y cocinamos chivo y moro, una cena. No. No. Ah, vaya, me tengo emocionada. A veces llegaron ciento y pico de personas también. Porque yo ahí, si ustedes son dos chefs y la cantidad de gente hicieron tanto chivo. Sí, fue un evento de mucha logística. Nosotros soñábamos con el evento y cada vez teníamos el evento más cerca, más cerca. Y era, señores, ¿tenemos chivo suficiente para toda esa boca? Porque es que, mira, cada vez más gente dice, voy para allá. Y no solamente era el asunto del chivo, el chivo simbolizaba muchas cosas. Incluso nosotros más o menos decíamos como que, mira, ven y sacrifica tu propio chivo. ¿Cuál es tu lucha interna o incluso social? Para que tú la represente ahí y ven como es de tu chivo, sacrificado. Entonces, pero aparte de eso, había espacio para la música. Buscamos agrupaciones de raíz. Ahí participó una banda que se llama Unbata, que son especialistas, entusiastas y curiosos de lo que son las raíces dominicanas. Lo estudian a profundidad y hacen con eso una música que podemos decir, música de raíz psicodélica, vamos a decirle. Tiene un poco de psicodelia. Y también ahí hicieron performance los chicos que vinieron con nosotros. Pero fue una de las actividades que más nos comprometió, porque había ese entusiasmo por parte de la gente. Y también porque había que irse hasta la vega. Y nosotros, de verdad, van a llegar la gente hasta la vega. Porque de un día, un solo día. Y la gente llegó y se compartió, se creó conversatorio, enteré también. Ah, algo importante. Esto es de base dominicano, pero no es exclusivo. Es inclusivo. Y sobre todo si somos latinoamericanos. O sea, tenemos gente en el colectivo que es de Chile, gente que es de Puerto Rico, Bolivia. Bolivia, o sea, que ven reflejado. Es para enaltecer la cultura latinoamericana en sí. Claro, claro. Porque hay muchas cosas que nos unen. O sea, cada quien tiene su historia, pero nos encontramos todos en la misma historia. De una manera, no, que entonces cuando llegaron a Cuba, vinieron para la República Dominicana, después se fueron por ahí, después vinieron para Chile. Estamos todos conectados. Y justamente eso, es agarrarnos de las manos. Y crear solución. Solución, acción. Y hacer posible que... Que no es verdad que un mundo mejor solamente habita en el sueño de nosotros. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros venimos a romper con esa mandatoria que no, que dejen de soñar, que el capitalismo, que los políticos. Bueno, pues vamos a hacer nuestras propias políticas y nuestro propio mundo de alguna manera. Y esa receptividad que han recibido, quiere decir que uno como joven y como ciudadano en sí necesita eso de las raíces y encontrarse. Está palpitante, está palpitante. Y no es nada más un asunto de la gente que está en la zona colonial. Porque, ah, no, el de la zona colonial. No, mentira. Y llegó, sobre todo en el primer evento, yo le decía a Henry, lo interesante es que el jevito, que el rapero, que el cool, que todo el mundo se dio citas ahí. Todo el mundo. Incluso gente muy joven. Que es lo que más me llena de orgullo. Yo soy joven, pero la gente más joven que nosotros estaban ahí preocupados y sedientos de conocer qué es nuestra cultura. Qué es, qué es lo que a mí me define. Porque no es un Justin Bieber, no es nada de esa vaina. Y queremos saber qué es lo que es. Claro. Hay unos audiovisuales que me llamaron bastante la atención que ustedes tienen, pero vamos a dejarlo en la pausa y ustedes no se mueven de acento. Les había comentado de que hay unos audiovisuales que están en la página de Facebook de Quisqueya Libre que me llamaron bastante la atención porque me identifiqué mucho como dominicana, sobre todo lo que estaban cantando. Y no sé, la forma en que movían la cámara, yo no sé si eso es así, pero yo lo sentí como que hasta eso muy dominicano. Entonces háblenme de cómo crearon esos audiovisuales. Quien quiera. Pero ¿cuál es en específico? Bueno, he visto unos videos donde hay, bueno, hay uno que habla de la fiesta del Chivo, donde hay unos jóvenes que están tocando unos instrumentos y demás. Háblenme sobre eso. Bueno, yo te puedo hablar un poco de la línea creativa. La línea creativa va exactamente abrazando también esos patrones dominicanos que están muy presentes en el día a día. Hay que darle las gracias a los chicos, ahora mismo no recuerdo quiénes fueron, si fue Modafoca, quién fue, pero todo lo que fue tipografía y demás, si te fijas, utiliza la iconografía de lo que son las bancas dominicanas, que una identidad dominicana, ya de que sea positivo o negativo, es otro tema. Es otro tema. Pero es parte de nuestra identidad, y nosotros cogimos incluso esos colores de neón. Bueno, aquí tenemos... Exacto, todo es muy colorido, caribeño, y bueno, para los videos promocionales, se trabajó con nuestro colaborador también, que él es chileno, Nico, Nico Página, que también pudo sensibilizar muy bien esa realidad dominicana, andaba siempre por las calles viendo los colores, los movimientos, el chico tomando la guagua, que no sé qué. Y de ahí voy, normalmente uno lo ve eso diario, la voladora y esto, y dice, ¡ay, esa guagua tan fea! Ese tipo, ¿qué es esto? Pero cuando lo ves ahí, lo ves montado y lo ves, y dices, mira, que en verdad este desorden es muy bonito como quiera, y no representa de alguna manera esa forma chavacana y chilling del dominicano. Y eso fue lo que quisimos destacar. La música es... Nuestros, vamos a decirle, hermanos de la Gran Maguón, que son unos jóvenes que tienen más de cinco años apostando por la música raíz, y que por falta de espacio quizás no se dan más a conocer. Y mira qué bonita música es, mira qué rica. También está en Erolisa, que en Erolisa con ella hicimos uno de nuestros últimos eventos, el evento de cierre, que era Resiste los Palos, que era eso mismo, como... Hemos resistido toda la vida. El tema de la resistencia es histórica, entonces vamos a resistir y que ellos resistan los palos, porque el mismo sistema, el que ha dicho que los palos es para la gente pobre, que el palo es feo, que el palo es denigrante, pues ahora van a tener que resistir los palos, porque los palos no los vamos a dejar de tocar. Entonces van a resistir los palos. ¿Cómo se sustenta el proyecto de Quisqueya Libre? ¿Puedo hablar un poco de la estética? Claro, claro, claro. Yo creo que ahí que viene la importancia del colectivo ser artistas y organizadores de comunidad también. Que tenemos esa mente, sí, de logística, pero que también estamos pensando de archivos, de estética, de adónde viene... Documentar todo eso. Exacto. Y como tener en mente, por ejemplo, para ese video de la fiesta del Chivo, ¿qué se siente caribeño? ¿Qué se siente... qué son las imágenes, qué son los colores, qué son las palabras que podemos usar para crear una imagen, una onda que se siente caribeña? Y eso es una conversación que nosotros pasamos, tú sabes, cuatro horas hablando de la logística de la fiesta del Chivo y después tres horas más hablando de la estética de ese video. Y a veces eso se ponía difícil porque hay mucho trabajo de logística que hacer, pero... Sí, por un lado de la gente dice, sí, porque el video y yo... Pero ¿y el evento? ¿Cómo no llega ese Chivo allá? ¿Tú me entiendes? Era como que había que dividirse en muchas áreas. Pero ese tema que toca, Henry, es lo más importante, crear la comunidad, fortalecerla. Nosotros, creo que todo el mundo, hemos perdido mucho lo que es la comunidad. El que si tú tienes dos libras de arroz y yo tengo carne, pues tú me das arroz, yo te doy carne y hacemos el arroz con carne. Pero entonces, ¿cómo eso se ha perdido? Eso es lo que buscamos. Yo soy buena en esto, Chloe es muy buena con el arte visual, fulano es bueno en esto, y vamos reuniendo, vamos haciendo un rompecabezas. Y de eso se trata, decirle a la gente, vamos a volver atrás, vamos a ser comunidad. Así nosotros no somos sostenibles y así también nosotros podemos hacer mejores demandas y podemos llegar a mejores resultados. Siendo comunidad, no siguiendo, perpetuando esa realidad de que... El individualismo. Exacto, perpetuando eso de que aquí en este país, por ejemplo, tú vives en una torre con 35 gente y sin embargo no lo conoces y no te atreves a solicitarle algo. Y antes, ¿cómo era? Vivíamos en el campo, todo el mundo tenía su tierra y había un intercambio constante de cosas. Eso está al nivel de las palabras y de la comunicación también, porque Quisqueya Libre legalmente es una organización sin fin de lucro en los Estados Unidos. Pero eso es un título de organización. Para mí, decir que somos colectivos, que somos un movimiento, es algo que nos da algo de la personalidad. Y no es solo de que, oh, sí, una organización, ellos tienen una oficina allí, pero como, ¿qué verdaderamente somos como movimiento? Rápidamente, ¿quiénes son los involucrados que no necesariamente forman parte del colectivo que ustedes quisieran, pues, enaltecer su nombre, ya sea algún lugar donde ustedes han ido de forma gratuita y los han recibido por el tema con el cual ustedes llevan o algo por el estilo? Bueno, iniciar por La Espiral. La Espiral siempre ha sido un espacio que acoge la cultura y lo celebra y le da oportunidad a todo el mundo, ya tú seas bohemio, metálico, lo que tú quieras, pero La Espiral y José Carlos hay que extenderle infinitas gracias siempre. La librería Mamey, que se atrevió a abrir su espacio a estos chicos revolucionarios y extraños que se aparecieron allá. ¿Quién más? También tenemos que darle gracias a La Esco Casa Aldea, que, sí, acelma. A Selma, Steven, que La Esco Casa Aldea también es una propuesta irreverente de lo que es el turismo y demás y que también crea comunidad. A toda la gente, o sea, son mucha gente. Si te lo voy a comprometer más para que no se le quede ahí un hombre. No quede nadie, es verdad. A Edi, a Umbanda. A Raúl de Tierra Plan, a Tony Vizión. Son muchos, no se sienten culpables, que lo estoy presionando a los chicos. Muchísimo amor para todo el que de verdad hizo posible esto. A toda la gente del equipo, de esta misma tribu. Luis José, que es también propulsor de esto, que no pudo estar hoy con nosotros. María Cortés, Marcos, Blois, toda esa gente. O sea, wow, gracias. Bueno chicos, muchísimas gracias por venir a La Caja Verde, a Centro, para hablar del dominicano, del latinoamericano y sobre todo de celebrar lo que somos para entender muchas cosas de lo que estamos haciendo y lo que estamos pasando hoy en día. Gracias a ustedes por brindarnos el espacio, de verdad, de que esto siga llegando más, más lejos. Porque eso se trata de centralizar la cultura. Todo el mundo es cultura y hay un montón de cosas por averiguar. Esto aquí mismo es el apoyo que necesitamos. Claro, claro que sí. Gracias. Ustedes síganos en las redes sociales. Estamos como arroba la caja verde red ahí, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como arroba acento TV. Hasta la próxima.